Otro de los temas abordados en el congreso fue sobre osteoporosis inducida por glucocorticoides, la presentación de las nuevas guías argentinas guías al respecto, en el marco sobre el estudio de osteoporosis y fracturas, los nuevos conceptos que hay en el tema. La osteoporosis inducida por glucocorticoides para los reumatólogos es un tópico muy importante ya que justamente los glucocorticoides son drogas ampliamente utilizadas y muy necesarias para el tratamiento de la gran cantidad de patologías que nosotros vemos justamente como reumatólogos. Uno de los eventos adversos justamente de los glucocorticoides a nivel del hueso es la baja masa ósea y el desarrollo justamente de osteopenia, osteoporosis o fracturas que va a impactar de forma diferente justamente según la enfermedad de base del paciente, la edad del paciente. Un gran problema son justamente las fracturas vertebrales por su gran morbilidad, las fracturas de cadera por su mortalidad asociada. A respecto, a lo largo de la historia hubo diferentes guías con diferentes puntos de corte en sitométricos utilizados como umbrales para prevención y para tratamiento. En los últimos tres años salieron en publicación las guías de Brasil en el año 2020, a finas del año 2022, las guías Ioflatam del tema y recientemente salieron publicadas las guías argentinas en osteoporosis inducida por glucocorticoides. Haciendo referencia a las guías argentinas por glucocorticoides se hicieron en conjunto con tres sociedades, la Sociedad Argentina de Reumatología, la Sociedad Argentina de Osteoporosis y la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Los expertos que participaron fueron expertos en representación de las tres sociedades, se hicieron las guías con metodología GRADE y se dividió en tres grupos poblacionales para un mejor abordaje en su estudio. Se dividieron en la población premenopáusica de mujeres y hombres menores de 50 años en población postmenopáusica y hombres mayores de 50 años y la población pediátrica. De estas tres guías, las guías argentinas de pediatría fueron aceptadas para su publicación y están imprest en archivos en pediatría indexada en PAMED y las guías sobre osteoporosis postmenopáusica y hombres mayores de 50 años por osteoporosis por glucocorticoides. Me refiero que fueron aprobadas y ya están publicadas en JCR también de este año. En esas guías hacemos especial hincapié sobre cómo es el cuidado del paciente justamente que está tomando corticoides respecto del hueso, cuál es el diagnóstico, cómo hacerlo, cómo controlar la evolución, cuándo y qué cómo interpretar la densitometría y las recomendaciones que se realizaron justamente fueron volcadas en un algoritmo diagnóstico y un algoritmo terapéutico que de acuerdo a la estratificación de riesgo de fractura que presenta ese paciente que está tomando corticoides es justamente los diferentes algoritmos terapéuticos o diferentes drogas terapéuticas en diferentes líneas que se van a indicar a ese paciente. Paralelamente a las guías se desarrolló otro trabajo de investigación el cual también fue publicado en la revista Reumatología Clínica en donde se estudió cuál es el umbral terapéutico en el cual justamente hacemos mención en la guía que define prevención y tratamiento a nuestras pacientes.